Hola, soy Milene, Presidenta de Sociedad UPC. Y yo, Gonzalo, Vicepresidente de Sociedad. ¿Conoces a nuestra sociedad? ¡Ven y acompáñanos! Somos la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la UPC. A través de nuestros diferentes comités, nuestros miembros desarrollan habilidades blandas que les serán útiles como futuros profesionales de salud. Siendo miembro de Sociedad UPC, podrás desarrollar habilidades científicas, sociales y académicas, ser parte de una comunidad formada por estudiantes de medicina y profesionales de la salud y apoyar y organizar actividades para ganar experiencia y aprendizaje. Aquí te presentamos a los miembros que son parte del Consejo Directivo de Sociedad UPC. Para saber más acerca de la sociedad y de los comités, síganos en nuestras redes sociales.